Voz de la Patria Grande La NASA ha encontrado agua y alto contenido en carbono en una muestra de material traído desde el asteroide Bennu. Algunos científicos creen que asteroides como Bennu pueden haber traído a la Tierra los compuestos que más tarde permitieron el nacimiento de la vida. La muestra de unos 250 gramos es la más grande de un asteroide rico en carbono jamás traída a la Tierra. Esta misión llamada OSIRIS-REx recogió los materiales en 2020, regresó con éxito hace poco más de dos semanas y los científicos han estado examinando cuidadosamente los fragmentos desde entonces. Bennu fue elegido por su riqueza en moléculas orgánicas y su órbita conocida. Se cree que el asteroide se formó a partir de fragmentos de otro más grande tras una colisión y tiene un tamaño de medio kilómetro. La NASA conservará al menos el 70% de la muestra para que sirva en investigaciones futuras. Voz de la Patria Grande